Denuncian familiares de Ramón Fuentes Fernández la negligencia y responsabilidad de la Dirección Municipal de Salud y de la Dirección de Farmacias de este municipio de Baracoa, así como de otras instituciones y dependencias estatales, la cual le costara la vida a Ramón Fuentes Fernández, más conocido como Monchi, el día 26 de mayo del año en curso, quien tenía asignado un balón de oxígeno medicinal a causa de sus padecimientos de salud, siendo gestionado este por sus familiares con meses de antelación y recibiendo siempre la misma respuesta en todas las dependencias de salud donde acudían. Deben esperar que algún paciente que esté usando el oxígeno medicinal fallezca, porque Baracoa sólo tiene asignado 30 balones de oxígeno y en estos momentos están todos ocupados. Respuesta que también recibieron en la Dirección de Farmacias, en la Dirección Municipal de Salud y en el Poder Popular, pues en la sede del Partido Comunista no los atendieron, refiriéndole que hasta que no acabase o terminase la epidemia de COVID-19 no iban a atender a la población. A pesar de que en la Televisión Nacional, dos días antes del fallecimiento de Ramón, específicamente en el Canal Caribe, un paladín del régimen argumentara que toda la población a lo largo y ancho de la isla que necesitase el oxígeno medicinal lo tendría disponible, porque el país tenía suplida todas las necesidades. Argumentan además sus familiares que dos horas antes del fallecimiento de Ramón fue que el puesto de mando municipal de salud pública les notificó que había un balón de oxígeno disponible en la base del campismo popular, habilitada entonces como centro de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19, pero que hacía más de 20 días se encontraba sin pacientes, que debían alquilar algún vehículo para irlo a buscar, porque la salud no contaba con ningún medio de transporte para esos fines. Solución demasiada tardía para Ramón, a quien además, y por no haber fallecido dentro del hospital municipal Octavio de la Concepción y de la Pedraja, se le negó el acceso a ser bañado y preparado en la morgue de dicho centro, siendo ultrajado su cadáver por el camillero que lo trasladó, quien le tiró en el rostro una sábana llena de heces fecales. Paradójicamente, la Televisión Nacional volvió a repetir el mismo día del fallecimiento de Monchi que toda la población nacional necesitada del oxígeno medicinal lo tenía garantizado a todo lo largo y ancho del país. Los familiares de Ramón Fuentes Fernández acusan a la Dirección Municipal de Salud, a la Dirección de Farmacias, al puesto de mando Municipal de Salud Pública, al Poder Popular Municipal, a la Dirección Municipal de la Salud Pública y al gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz Canel Bermúdez, por mentirle a la población por la Televisión Nacional, por su irresponsabilidad, la cual le causara la vida a Ramón Fuentes Fernández. Reportó desde Baracoa, Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!